A ver, competir es bueno, sabía que no iba a costar porque veníamos de un trabajo fuerte, pero el hecho de jugar tampoco puede dejar el trabajo de lado, pero hay muchas cosas buenas, otras para mejorar y nos vamos a ir acomodando. Miguel sigue muy firmes en los penales. Bueno, también es algo bueno también, pero no, hay cosas que tenemos que seguir mejorando. El primer tiempo fue muy bueno para mí, después perdimos el control, algunos chicos se cansaron, sintieron y también prevenimos un montón de cosas. En el primer tiempo algo de lo que ensayaron ayer, que nos dejaste ver, lo pudieron hacer, eso te debe reconfortar. Pero también tienen que seguir, hay que buscar más variantes, más formas, más movilidad, la intensidad tiene que ser distinta, pero también el primer partido cuando vos venís de pretemporada y estás en pretemporada, competir no es fácil, es simple, igual nos viene bárbaro, lo que no bajamos es el ritmo de trabajo, el ritmo de trabajo es el mismo. Entonces, bueno, algunos cuidamos, ahora vamos a ver cómo armamos el martes y terminamos bien todo lo que significa. ¿Y la confianza para Cervera de convertir en el primer partido? Bueno, tiene que seguir, hay muchas cosas para mejorar y esto es permanentemente. ¿La competencia de los chicos que jugaron, la mayoría no son titulares, lo viste, que aprovecharon la oportunidad, que se van metiendo? Sí, lo que pasa es que algunos sienten la falta de ritmo, a ver, los Chelsea y el jugado, jugar un poco, le faltan minutos, bueno, este es el momento de buscarlo y de tenerlo. ¿Cómo lo viste a Mauricio Martínez en su vuelta al club? No, bien, en serio, tiene ganas, entra y responsable, bueno, tiene idea de todo lo que buscamos y lo que queremos. Bueno, 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 bueno Gracias por ver el video.